Por eso es que tienen que conservar la boletita, la boleta de ticket shop que le vamos a entregar, porque se van a llevar este regalo. El cantante Rafa Pérez regalará un carro el día del lanzamiento de su álbum musical Mi Mejor Versión para uno de los asistentes en el Parque de la Leyenda Vallenata el próximo 22 de septiembre. 22 de septiembre, Parque de la Leyenda, Mi Mejor Versión. 3, 2, 1... Tienen que acompañarme a vivir la experiencia, Mi Mejor Versión. Viernes 22 de septiembre en el Parque de la Leyenda, por eso es que tienen que conservar la boletita, la boleta de ticket shop que le vamos a entregar, porque se van a llevar este regalo. Lo que le digo, amigos televidentes, es nuevo cero kilómetro, vamos a decir verdad. 22 de septiembre, Parque de la Leyenda, Mi Mejor Versión. 23 de septiembre, Parque de la Leyenda, Mi Mejor Versión. 25 de septiembre, Parque de la Leyenda. 23 de septiembre, Parque de la Leyenda, Por eso es que necesariamente Energy input got your견. Es que no haya jugado, pero querían que efficiently, que se valga y la leyenda. Bueno, ya saben, así que rellena la boda y este 22 de septiembre vamos al Parque de la Leyenda, ¿ok? Con mi papá de Rafa Pérez, con su mejor versión. Gracias por aceptar la invitación, Yadder. Gracias, Maestro Gustavo. Gracias, Maestro Aurelio. Gracias, ¿cómo? ¿Quién viene ahora? ¿Quién viene ahora? Ya nosotros no tenemos que ir. ¿De dónde? Es más, esto me empieza y díganle, y no ha pasado más. ¡Ahora es que va a pasar! El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es, por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.